Karl Marx, de rebelde a revolucionario socialista, biografía. Más de dos siglos después de su nacimiento, la figura de Karl Marx sigue estando presente detrás de la ideología comunista, a la que le dio sustentación teórica y filosófica. Aunque actualmente solo un puñado de cinco estados, incluyendo a Cuba en Latinoamérica, se declaran formalmente comunistas, en la pequeña lista está China, el país más poblado del planeta, con 1.404 millones de habitantes. Añadiendo a Corea del Norte, Vietnam y Laos, el número de personas que viven sistemas oficialmente comunistas es de 1.545 millones, equivalente a casi el 20% de la población mundial. Luego hay otro grupo de países, entre ellos Perú, Venezuela y Nicaragua, con alusiones socialistas en sus constituciones o en su retórica gubernamental, más otro conjunto en el que los partidos comunistas o socialistas están integrados a las coaliciones de gobierno. Esto significa que el sistema político del que Karl Marx fue el principal artífice teórico, abarca mayor cantidad de naciones y de personas que los cuantificados a primera vista. En este video vamos a repasar la vida del revolucionario y teórico socialista Karl Marx, creador del marxismo, el sistema filosófico, político y económico que desarrolló en su obra y sentó a las bases de una de las ideologías más influyentes del siglo XX, cuyos efectos continúan sintiéndose en el siglo XXI. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El típico joven rebelde del romanticismo La imagen de Marx ha atravesado la historia con su tupida barba blanca y su porte severo, gracias a una foto tomada en torno a 1870, por el pionero de la fotografía, John Majel. Esta figura de un Marx de más de 50 años se ha hecho tan icónica que cuesta imaginar que antes hubo un joven que vivió experiencias intelectuales, políticas y personales que marcaron su carrera y su obra. Nació en la pequeña ciudad prusiana de Treveris el 5 de mayo de 1818, como primer hijo de un abogado judío de buena posición económica, de nombre Heinrich Marx, que se convirtió al cristianismo un año antes del nacimiento de su primogénito. Karl fue introducido por su padre en el pensamiento de la Ilustración y en el cuestionamiento al régimen absolutista de Prusia, y creció en los años de florecimiento del romanticismo, convirtiéndose en el típico joven rebelde de la época. A los 17 años ingresó a la Universidad de Bonn, donde se vio envuelto en un duelo y se unió a un club de poetas. En una ocasión pasó un día en prisión por embriaguez y desórdenes públicos. Al año siguiente se fue a la Universidad de Berlín a estudiar filosofía y derecho, y fue allí donde se impregnó de las ideas de Hegel, el filósofo de moda en ese tiempo entre los jóvenes europeos. Pronto Marx se incorporó a la corriente de los jóvenes hegelianos, un grupo de discípulos del filósofo idealista alemán que interpretaban el pensamiento de Hegel con una visión laicista y democrática. Formaban parte del grupo del profesor de teología Bruno Bauer, el periodista y escritor Arnold Rush, y el teólogo y filósofo Ludwig Feuerbach, quien afirmaba, «Mi religión es no tener religión». Al comienzo, los jóvenes hegelianos defendían el liberalismo y promovían una oposición leal al gobierno prusiano, pero se radicalizaron tras los constantes enfrentamientos con las autoridades. Los miembros del gobierno, incluido Marx, fueron expulsados de la universidad y se vieron obligados a emprender otras trayectorias profesionales y vitales más inciertas. En 1841, un Marx de 23 años escribió a su padre, «Hay momentos en la vida que señalan, como hitos en un terreno, el fin de una época, pero a la vez apuntan decididamente a un nuevo rumbo». El distanciamiento del pensamiento de Hegel El abandono forzoso de su carrera universitaria lo inclinó a la escritura freelance, aprovechando las páginas del periódico político y económico Gaceta Renana, lanzado por el jurista Robert Young y el filósofo Moses Hess, precursor del sionismo socialista. En este periódico, Marx comenzó a afinar su pensamiento, una mezcla inusual de filosofía y proselitismo político. En uno de sus primeros artículos defendió la libertad de comercio y la libertad de prensa, a la que definió como «el espejo espiritual en el que un pueblo se mira». No tardó en pasar de colaborador a miembro del equipo editorial y a director informal del periódico, que bajo su liderazgo triplicó la tirada, lo que atrajo la mirada suspicaz del gobierno. Escribía sobre temas locales, como la prohibición legal de obtener leña en los bosques comunales y la situación de los viticultores de la región del Mosele, criticando veladamente al estado prusiano. Cuando el gobierno cerró el periódico en marzo del año 1843, Marx afirmó, «No puedo hacer nada en Alemania». Aún así, 1843 fue un año intelectualmente productivo para Marx, ya que comenzó a escribir «Crítica de la filosofía del derecho de Hegel», su primera obra teórica, publicada póstumamente. En este libro, Marx subraya las que consideró algunas contradicciones en el pensamiento de Hegel, y se desmarca del que había sido su filósofo tutelar, realizando sus primeros esbozos, sobre la alienación, pero expresando convicciones democráticas y republicanas. En junio de 1843, se casó con Jenny von Westphalen, hija de un aristócrata y alto funcionario, amigo de su padre. El matrimonio despertó suspicacias por la incierta situación económica de la pareja, y por la edad de Jenny, cuatro años mayor que Carl. Sin embargo, Jenny era una mujer decidida, inteligente y encantadora que nunca tuvo dudas, y fue la compañera de Marx hasta que murió en 1881, dos años antes que el fundador del marxismo. El encuentro con Engels Entretanto, su viejo conocido de los jóvenes hegelianos, Arnold Rush, se había instalado en París, lejos de la censura prusiana, para comenzar una nueva publicación e invitó a Marx a incorporarse a su proyecto. En octubre del año 1843, el joven matrimonio Marx se trasladó a la capital de Francia, donde viviría momentos decisivos. París era entonces una ciudad en efervescencia, con la vida política, social y cultural más intensa de Europa, el gran hervidero mágico en el que bulle la historia del mundo, según palabras de Rush. En París, Marx leyó ávidamente a los socialistas franceses, Fourier, Saint-Simon y Cabette, y a los economistas británicos, Adam Smith y David Ricardo. Además, entabló trato con el poeta Heinrich Hein, con el teórico político y anarquista Michael Bakunin, quien después sería uno de sus grandes adversarios, y con el filósofo revolucionario Pierre-Joseph Proudhon, autor de la famosa frase, La propiedad es un robo. En París, Marx frecuentó los círculos obreros, admirando su pureza y su capacidad organizativa. Sobre estos dijo, La fraternidad de las personas no es una frase hueca, sino una hermosa realidad. En sus semblantes, endurecidos por el trabajo, resplandecen los sentimientos más nobles de la humanidad. Sin embargo, fue muy crítico con las ideas políticas que surgían alrededor de estos grupos, calificándolas como románticas y utópicas, y se propuso elaborar unos principios comunistas científicos. En 1844, nació en París Jenny Caroline, primera hija del matrimonio Marx, y en agosto conocieron al alemán Friedrich Engels, quien se convertiría en amigo y protector de la familia, gracias a su fortuna. Engels era hijo de un rico empresario de la industria textil, cuya fábrica se encontraba en Manchester, Inglaterra, el epicentro de la revolución industrial. Engels vivía en Manchester y estaba escribiendo su primer libro, La situación de la clase obrera en Inglaterra, publicado en alemán en 1845, y Marx estudió la obra en profundidad, encontrando valiosos datos que necesitaba para su teoría política, salidos del mismo corazón de la nueva realidad protagonizada por el proletariado. Marx y Engels comenzaron una estrecha relación amistosa e intelectual que los llevaría a coescribir varias obras, incluyendo el famoso Manifiesto Comunista. La amistad y colaboración intelectual de Marx y Engels duró toda la vida, y el rico alemán fue el sostén económico de su amigo, especialmente durante los años que dedicó a escribir su obra cumbre, el capital. Al lado de Marx siempre toqué el segundo violín, es una frase de Engels en la que ilustra cómo veía la relación intelectual con su gran amigo. El primer fruto de la colaboración de los dos amigos fue la sagrada familia, un ajuste de cuentas de Marx con su herencia hegeliana, y especialmente con su antiguo mentor, Bruno Bauer. En París, Marx colaboró con periódicos radicales y su primera publicación en 1844, para anales franco-alemanes, fue introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, escrito que haría historia al afirmar que la religión era el opio del pueblo. Pero no se detuvo allí en su cuestionamiento a la religión, diciendo, la crítica del cielo se convierte así en una crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica de la ley, la crítica de la teología en la crítica de la política. En su segundo artículo para los anales, titulado Sobre la cuestión judía, sugirió por primera vez que la emancipación humana estaba sujeta al fin del capitalismo. Luego de la corta vida de los anales, Marx se comprometió con la publicación de La Delante, periódico de tinte obrerista que salió sin recibir la autorización oficial. El Ministerio del Interior francés clausuró el periódico y expulsó del país a su comité directivo, integrado por Marx, Ruch y Hegel. La familia Marx se trasladó a Bruselas en febrero de 1845, tras 15 meses en París que fueron determinantes para el filósofo y su esposa. En la capital de Francia, Marx conoció también a casi las únicas personas con las que sostendría intercambios intelectuales y relaciones amistosas, incluso estrechas, el resto de su vida. Un dictador demócrata Bruselas no fue precisamente una estación de reposo para Marx, ya que la agitación, el intenso trabajo intelectual y las novedades familiares estuvieron presentes en su vida. La capital belga era entonces una acogedora ciudad que mostraba cierto respeto por la libertad de opinión, y en Bruselas nació Laura, su segunda hija. Sin embargo, sin una fuente de ingresos regular, la situación económica familiar se tornó crítica, y los Marx sobrevivieron gracias a la generosidad de Engels y otros amigos alemanes que se habían convertido en sus seguidores. En medio de las estrechezas y durmiendo solo cuatro horas al día, Marx continúa inmerso en su estudio de la historia, la economía política y las teorías socialistas. Quienes lo frecuentaron entonces resaltarían después la arrogancia intelectual como uno de los principales rasgos de su carácter. Pavel Anenkov, crítico literario ruso, lo describió como un hombre de voluntad inquebrantable, enérgico y de fuertes convicciones, pero de actitud torpe y atrevida, falto de modales, con una voz áspera y metálica y juicios contundentes sobre personas y cosas. En resumen, el ruso definió a Marx como un dictador demócrata. Marx y Engels prepararon en 1845 en Bruselas dos obras que verían la imprenta póstumamente. La ideología alemana y tesis sobre Fairwag, el primer título reúne una colección de manuscritos en los que Marx desarrolló su visión del materialismo histórico, según la cual las sociedades son el reflejo de sus relaciones materiales y económicas. Cuando estas relaciones cambian, lo hacen también las sociedades, bajo la dirección de una clase dominante. La clase dominante era la burguesía, pero podía hacerlo también el proletariado si tenía la capacidad de derribar el orden establecido, y empezaba a escribir la obra con sus nuevas reglas. Tesis sobre Fairwag son unas notas filosóficas en las que Marx criticó las ideas del filósofo post-hegeliano, Ludwig Fairwag, extendiéndolas al materialismo idealista y contemplativo de los seguidores de Hegel. En esta obra, Marx expresó, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Un pensador implacable. En junio de 1845, Marx viajó a Inglaterra, estableciendo contactos en Londres y Manchester con exiliados socialistas alemanes y militantes británicos del cartismo, movimiento obrero que se desarrollaba en las ciudades inglesas como respuesta a los cambios desencadenados por la revolución industrial y la legislación consiguiente. Este movimiento tomó su nombre de las People Charter, una carta enviada al parlamento en el 1838, en el que los impulsores solicitaban reivindicaciones políticas y económicas. De regreso a Bruselas, Marx creó un comité de correspondencia comunista, formando una red internacional con presencia en Alemania, Inglaterra y Francia, que sería la matriz de la Liga de los Comunistas, fundada en 1847. Para entonces, Marx ya había roto de manera áspera con los defensores de otras formas de comunismo y socialismo, considerando que la única válida era la que él proponía. Uno de esos ruidosos enfrentamientos lo tuvo con Wilhelm Welting, un orador obrero y socialista utópico alemán que despreciaba las complicadas teorías de Marx y apelaba a los sentimientos del pueblo. «Hasta hoy, la ignorancia no ha ayudado a nadie», le gritó Marx. También se refirió ácidamente a las posiciones filosóficas de Proudhon, con una agresiva crítica desde su mismo título, «Miseria de la filosofía». Estos gestos no aumentaron su número de amigos, pero consolidaron su reputación de pensador implacable. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. La Liga de los Comunistas celebró su segundo Congreso Internacional en diciembre del año 1847 en Londres, y la representación londinense le pidió a Marx y a Engels la redacción de un documento que expresara la misión de la organización. Los dos amigos aceptaron el desafío, y a comienzos de 1848, de retorno a Bruselas, Marx terminó de dar forma al Manifiesto Comunista, una obra para atrapar al lector desde su primera frase, «Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo». Con un lenguaje sencillo y enérgico, Marx y Engels presentaron la teoría marxista de la historia, y se refirieron a la lucha de clases y las contradicciones del capitalismo, finalizando con un llamado al derrocamiento por la fuerza de las estructuras que obstaculizaban la Revolución Comunista. En 1848, Marx se trasladó a Colonia, con la esperanza de ver un avance revolucionario en su país natal. Allí comenzó a editar las demandas del Partido Comunista en Alemania, un panfleto en el que postulaba que la monarquía y la aristocracia feudal debían ser derrocadas por la burguesía para que ésta pudiera ser derribada por el proletariado. A mediados de año, inició la publicación de la nueva Gaceta Renana, un diario que financió con una herencia de su familia paterna. El periódico presentaba los principales acontecimientos europeos bajo una óptica que no podía ser más marxista, ya que todas las notas las escribía o las moderaba el propio Marx. Entre resignado y divertido, Engels definió al periódico como «una simple dictadura de Marx». Mientras circuló el periódico, Marx y sus restantes colaboradores fueron hostigados por la policía prusiana, y ocasionalmente enjuiciados, Marx enfrentó cargos por insulto a las autoridades, incitación a la rebelión armada y boicot al pago de impuestos, pero siempre fue absuelto. En la primavera de 1849, hubo un cambio político en el gobierno de Prusia, y el nuevo gabinete del rey Federico Guillermo IV aplicó medidas para librarse de elementos molestos de la izquierda. La nueva Gaceta Renana fue cerrada, y Marx recibió la orden de abandonar el reino, trasladándose a París. Pero en Francia también se estaban tomando medidas contra los revolucionarios, y además el país estaba afectado por una epidemia de cólera, y Marx fue expulsado. No pudiendo ir a Prusia ni a Bélgica, decidió refugiarse en Inglaterra. La primera internacional y el capital Marx llegó a Londres con su familia en mayo de 1849, y permaneció en la ciudad hasta su muerte. En la capital inglesa se dedicó a la organización revolucionaria y a profundizar su análisis sobre la economía política y el capitalismo. Sus primeros años londinenses fueron de extrema pobreza, viviendo gracias al auxilio económico de Engels. De acuerdo con algunos analistas, los años entre 1850 y 1860 marcaron la transición entre un Marx todavía joven y algo idealista, y un hombre maduro, de disciplinada mentalidad científica. En 1864, trabajadores y sindicalistas ingleses fundaron en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, más conocida como la Primera Internacional, y Marx se involucró activamente en la organización, convirtiéndose en uno de sus líderes. Dentro del organismo se desarrolló una disputa entre el grupo liderado por Marx y el sector anarquista, dirigido por el ruso Mikhail Bakunin. Irónicamente, después de ganarle la puja a Bakunin, en 1872, Marx respaldó el traslado de la sede de la Primera Internacional de Londres a Nueva York, donde se produjo su decadencia. Un año antes, en 1871, se había producido en Francia un acontecimiento trascendental para el comunismo internacional. El 18 de marzo de 1871, un movimiento insurreccional tomó el poder en París, estableciendo el primer gobierno revolucionario de la base obrera de la historia. La comuna de París fue duramente reprimida y cayó el 18 de mayo, pero durante sus dos meses de existencia promulgó decretos, condonó deudas, abolió el pago de intereses, decretó la laicidad del gobierno, reguló la actividad de la iglesia y autogestionó fábricas abandonadas por sus propietarios. En medio de la sangrienta represión, Marx escribió el ardoroso panfleto, La guerra civil en Francia, en defensa de la comuna. Tras su llegada a Londres y en paralelo con su activismo político, Marx se había autoimpuesto un proceso de investigación riguroso, y pasó horas en el Museo Británico leyendo y tomando notas sobre la propiedad, el Estado, el trabajo asalariado, el mercado mundial y el comercio exterior. En 1867 fue publicado el primer tomo de El Capital, Crítica de la Economía Política, su obra cumbre. Esta obra es vista como un tratado de economía, de filosofía y de política, en el que Marx desarrolló los patrones que, a su juicio, sustentan el capitalismo, en contraposición a la visión de los economistas clásicos, como Ricardo, Smith y Stuart Mill, fue el libro de ciencias sociales más citado antes de 1950. Los tomos segundo y tercero de El Capital los publicó Frederick Engels tras la muerte de Marx. Karl Heinrich Marx murió en Londres el 14 de marzo de 1883, a consecuencia de una pleuresia desencadenada por una bronquitis. Y asiente en su lecho de muerte, su ama de llaves le preguntó cuáles serían sus últimas palabras, y respondió, las últimas palabras son para los tontos, que no han dicho en vida lo suficiente. Su tumba en el cementerio londinense de Highgate, visitada por admiradores y curiosos, tiene en su lápida la frase más repetida del manifiesto comunista, Proletarios de todo el mundo, uníos. Karl Marx ha sido uno de los teóricos políticos más influyentes de la historia, y sus ideas continúan marcando la vida de muchos países y de centenares de millones de seres humanos. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más, de Karl Marx, el joven rebelde que pasó a ser un revolucionario socialista. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Gracias. 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 Gracias.